¡Muy bien, amigos! Nuevo bloque de Futbolitis Aguda, el programa de QM Noticias, que nos muestra cómo enfermos del fútbol, en mayor o en menor medida, con distintas maneras de expresarlo. Tenemos otro invitado en el día de hoy, el amigo Pablo Llonto. Gracias, Pablo, por estar. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿En qué grado tenés cierta enfermedad futbolera? ¿Podés llegar a decir que tenés futbolitis o no? ¿Estás medio curado? ¿Tomaste remedios? Estoy enervado ahora por el fútbol. No, ahora mi futbolitis, la verdad, pasa hace unos cuantos años por ver cómo podemos hacer desde el periodismo para terminar con toda esta mugre que no para de salir de abajo de cuantas baldosas pises del fútbol. Ya pasaba antes del escándalo FIFA, ya pasaba. Así que te imaginás ahora como estaban diciendo ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ellos se rieron de mí, yo lo digo exagerado, pero Posta no es un cambio de paradigma, pero Posta estamos en un momento de barajar y dar de nuevo claro. No sé si es positivo, depende de cómo se encare y de quiénes lo encaren. Pero claramente es un castillo de naipes que se derribó y que hay que volverlo a armar. Es otra de las oportunidades, digamos, cada tanto se dan estos ciclos de parece que, tanto con el tema violencia o con el tema corrupción, pero insisto o insistimos con una cuestión, ¿no? Si no aparece una nueva clase dirigencial va a ser difícil. O sea, como siempre las cosas dependen de las mujeres y los hombres que estén al frente de esto y uno no advierte en la dirigencia que esté apareciendo esta corriente nueva dispuesta a cambiar una enorme cantidad de cuestiones en el fútbol argentino y en consecuencia luego aspirar a cambiarlas en el fútbol mundial, ¿no? Ahora, quizás me equivoco, pero vos no advertís los que vienen a cambiar, pero tampoco se los ve muy convencidos a los que quieren que siga todo como está. Capaz que se están ocultando un poquito, pero los que... Están haciendo cintura para ver... ¿Cómo pasa el temporal? No era casual, ¿no? La frase y el anillo de Grondón. No era casual, digo, era una forma de vida, no de él, era del fútbol. Es decir, todo pasa, aguantate, aguantate el temporal este, siempre era o un muerto en el fútbol o un escándalo por acá, aguantate este pequeño temporal, pa, exacto. La semana que viene ya estamos hablando de la final de la Copa América. De los dirigentes, ¿no? Que está claro que es algo muy problemático. Pero, por ejemplo, lo que pasó hoy, ¿no? Rápidamente, Echegaray, Segura y Víctor Blanco, que empieza a ser el hombre de confianza de Segura, juntados en la FIP. Ultimátum por parte de Echegaray para Segura y para todos los clubes de fútbol argentinos. Y además suspenderon a tres árbitros, Lunati, Ceballos y Uciga, que es un juez de línea, porque no pueden justificar su patrimonio, ¿no? ¿Y qué dijo Segura en la única nota que dio, que fue en Radio La Red? No es problema mío, es problema de ellos. Ellos tendrán, o sea, así se manejan. Y yo creo que también había que hacer un replanteamiento del periodismo. Porque muchas veces, y Pato lo sabe muy bien, porque es un tipo que hace mucho que está acá, en los medios, el periodismo fue funcional. En su momento a Grondona y después a los dirigentes de... Un grupo. Un grupo, perdón. No, no, es que en un momento no es que era funcional, en un momento no se podía elaborar en el fútbol si no era dentro de la empresa que mandaba todo, digamos. Entonces, digo, vos lo has sufrido y todo lo demás era muy pequeño y muy difícil, digamos. Y eso dejó consecuencias. Obvio, claro. Es decir, dejó consecuencias en un periodismo que no está acostumbrado, por ejemplo, a la investigación. Entonces, aparecen las escuchas anoche, domingo, otra vez. El domingo anterior, en el programa La Cornisa, aparecen esas escuchas telefónicas y uno dice, bueno, seguramente en 10 días aparecerán 20 periodistas de investigación en el fútbol que en base a esas escuchas van a profundizar y sin embargo no tenemos ese resultado. Bueno, hay un periodismo deportivo que cuando, por ejemplo, nos reunimos, ustedes, nosotros, y dicen, a ver, nombres de periodistas deportivos que hagan investigación en el deporte y empiezan. Ezequiel Fernández Mur, Gustavo Veiga, Gustavo Gravia, y claro, no salimos de ahí. O agreguen ustedes 5, 10 nombres más, pero no puede ser que en una Argentina que tiene, no tenemos un censo, pero que tiene miles y miles de periodistas deportivos por todo el país, no podamos juntar 10 periodistas de investigación. ¿No sabés que los medios no piden eso? Claro, porque hay una naturalización de no se investiga. Bueno, sale, sale. Y aparte también, por hoy, ¿quién puede investigar sin que su propia investigación lo toque? Digamos. Que medio. Claro, o mismos periodistas también, digo, la mayoría han estado muy cerca de muchas cosas también, digamos, solo el que la ve de afuera. Pero hoy, digo, y esta es la motivación un poco, ¿no? Hoy hay una generación, me parece, de periodistas distintos y que empiezan a mirar críticamente a los medios y creo que eso tiene que dar una consecuencia, tiene que generar la aparición de programas de investigación, de notas de investigación. Y aparte, ¿sabés lo que noto, Pablo? Que hay muchos que ya están cansados. O sea, es como que se cansaron, nos cansamos todos de ver todo esto, ¿no? De algo que ya se sabía y de que vos hoy se juegue una final de Copa América y tengas que estar más pendiente de la afuera, de qué árbitro se elige, qué no árbitro, que digas que el partido Boca-Corinthia estuvo arreglado, que el árbitro... Entonces, todo tan feo, tan podrido, que vos decís... Ya el periodista dejó de mirarlo como algo gracioso, que para mí hace un par de años se miraba como algo más... Bueno, miremos la pelotita que rueda. Ahora es como que me parece que ya hay... Toda la sociedad como que está muy cansada, ¿no? De vivir esto. Me da esa sensación, por lo menos. Sí, daría la impresión. Por eso, esperemos que todo pasa esta vez, no se consagre nuevamente y tengamos... ¿Por dónde lo ves? Digamos, dame esperanza, digamos. ¿Qué pensás que tendría que pasar? Vos decías recién desde el lado de los periodistas. Ese es un pilar fundamental. Fundamental. Si nosotros estamos marcando la cancha permanentemente y no solo en el tema fútbol, porque habría que hablar de unos cuantos deportes, habría que hablar del boxeo, habría que hablar de unas cuantas... historias que andan dando vueltas. Pero si no hay un periodismo que sostenga fuertemente esto, lo de una especie de manopulite del fútbol y que avance contra la dirigencia y que diga, estos dirigentes no pueden estar más. Segura no puede estar más en la AFA. Segura no puede estar más. El periodismo tiene que pedir la renuncia. Bueno, detrás de Segura va el Eusel, Pablo. Exacto. Y tiene que empezar... Silva, Leme, Lorainakis... Segura estuvo vendiendo en el mundial pasado y está comprobado eso. Y es el presidente de la AFA. Y otra cosa, Pablo, del lado donde vienen las escuchas, también hay un interés político detrás. O sea, no por nada las escuchas caen en manos de América. O sea, yo creo que eso también es un dato a tener en cuenta. Sí, sí, tendríamos que ver, ¿no? Esto, porque digo, las escuchas son de un juzgado, el juzgado de Ollarbides. Sí. Esto que estuvimos hablando un poco con Veiga también el otro día, ¿no? Digo, si uno sabe, si el periodismo sabe hace rato, hace años, que está esa causa por las triangulaciones, otra vieja historia del deporte y del fútbol, ¿no? Yo me acuerdo haber hecho una nota de investigación sobre triangulaciones en la década del 90 con Sarmiento de Junín. Se producían ahí triangulaciones para jugadores que venían del exterior. Si todo esto se sabía, sabíamos que estaba la causa en Ollarbides, entonces, ¿cómo no tuvimos periodistas que estuvieran atrás de esa causa de Ollarbides para pedir algo que te lo dan? Porque si vos estás con el fiscal y vas haciendo una relación, ese fiscal te va a dar el material. No, si estamos atrás te lo dan. Si el tipo tiene intenciones de que, porque sabe que ahí también puede progresar un poco, ¿no? Tenés el fiscal y además podemos hacer uso... Perdón, hay algo que no es menor en esto. Está muerto Grondona. Y hablo con cierto conocimiento porque en los últimos días hablaba con algunos fiscales en cuanto a los audios y en una publicación que es mucho, que es anterior, que es la de la revista Noticias, donde se revelan las primeras escuchas, las cuales fueron tomadas ayer por la cornisa en esto de las nuevas escuchas, bueno, ya habían sido publicadas. Y en ese contexto hay algo que encima la investigación estaba cajoneada, estaba archivada. Por lo cual es mucho más difícil que terminen saliendo a la luz. Y en ese contexto de pensarlo, la muerte de Grondona es un dato importante, es un dato que incide en este contexto de por qué salen ahora. El juez Osservides es el mismo que estaba investigando... Con tantos allanamientos a la FA que nunca ha pasado nada. Esta famosa financiera que estaba en Puerto Madero, Alde Group, que todos sabíamos que movía la plata del fútbol argentino y que después se mandaron a mudar y están todos buscados por la justicia y no saben dónde andan, quedó también en la nada. Y había involucrado el presidente del club, sin ni más lejos. Y esto nos costó. La diligencia de estudiantes en esa época, el señor Malespina, iban y cambiaban los cheques ahí a porcentajes increíbles. Pero es la primera vez en la Argentina que a partir del periodismo actúa la justicia. Porque jugando la política, si querés, con el tema del dinero cae y demás, todo el despegue que se armó después fue en base a una investigación periodística. Que no por casualidad cayó en la napa tampoco. Yo coincido con lo que dice Pablo. Acá todos sabemos que hay... Vamos a la Ciudad de La Plata, que conocemos más dirigentes que se han ido millonarios de estudiantes de gimnasia. Se han millonarios de que todos sabemos de dónde sacaron esa fortuna. Y ninguno nos preocupamos por ir a fondo. Quizás Lucho es uno de los que yo valoro, que siempre trata y está detrás de buscarle algo más, con poca ayuda. Porque como dice, vos vas a hablar con un fiscal, te tira un poquito. Después es complicado. Es complicado porque hay muchos intereses. Porque acá uno conoce al otro, al otro, al otro. Y cuando te estás acercando, de golpe te encontraste con que... Y realmente no se termina descubriendo nada. Nada. Además, digo, al margen de que puede haber fiscales que nos retrasen la información y los audios. Pero hay cuestiones que son tan públicas que no hay nada más que pedirlas y podríamos hacer grandes trabajos. Los balances de los clubes. Las memorias y balances de los clubes. Nosotros los trabajamos. Que son públicas. Digo, esto tendría que estar trabajado por todos los periodistas que siguen a esos clubes. Y todos los años, y ver y empezar a ver, bueno, acá miren los números. O sea, cómo puede ser que hayamos naturalizado en la Argentina que los clubes en algún momento fueron 32. Hoy no tengo el número. Había 32 clubes en concurso de acreedores o quiebra. 32. Y algunos que, bueno, ustedes saben lo que pasó con ese casi anuncio de la desaparición de clubes. La famosa... Racing ya no existe. Bueno, clubes como Ferro, hundidos, totalmente en quiebra. Bueno, pero la gente de Belgrano te dice, a nosotros nos vino bien la privatización. Porque el Belgrano, Romando Pérez lo levantó, fue elecciones, las ganó, y hoy es candidato de Elijirafa. Sí, pero el club no está, hoy no está manejado por una gerenciadora. No, hoy no, hoy no, hoy no. Bueno, pero en su momento sí, y al final le terminó saliendo bien a la gente de Belgrano. Lo salvó el club. Sí, bueno, pero si tomás como ejemplo de eso, para mí no, para mí no... No digo que esté bien, digo, pero no siempre sale mal. No, no sé, pero no fuera lo mismo. Así como hay clubes gerenciados y que terminaron peor. Bueno, sí, todavía, sí. Pasó lo del Parma en Italia, que desapareció, lo mandaron a jugar a la última categoría. Pero ahora se refundó con otro lado. El Parmalat le pusieron. Pablo, te traigo un poco, digo, lo del... Al fútbol, sí, sí. No, no, más allá. Bueno, un poco tiene que ver. Porque, digo, lo que vos decís, el periodismo es lógico, pero también, digo, me imagino, no sé, un pibe que empieza a estudiar periodismo deportivo y muchas veces tenés más ganas de hablar de fútbol que de meterte en ser el fiscal de los quilombos que hay alrededor. Tiene que ver un poco también con eso. Y me parece que la mayoría de los periodistas terminaron eligiendo. Aparte, se vivió una etapa muy de protagonismo periodístico, digo, y pasa también en el periodismo en general, donde la mayoría de los periodistas se sienten más importantes que el hecho, digamos. Y me parece que el fútbol fue para ese lado, ¿no? Y quizás habrá que ver. Pero bueno, para dejar de lado el tema periodístico y meterme más con lo que pasa posta en FIFA, porque yo tengo ganas de ver dirigentes con ganas, más que periodistas con ganas de ganas de ganas. Y digo, lo que pasó en FIFA y lo que pasa en AFA, obviamente, el link es Grondona. ¿Tiene que ver que esté todo saltando a la vez en el momento que Grondona falleció? ¿Era Grondona el que tenía el know-how, como le gusta decir a los empresarios, de cómo se hacía todo eso? Y desde que él no está, nadie sabe cómo seguir adelante y por eso saltan tantas cosas? No, no, no creo. No creo porque la investigación en Estados Unidos estaba abierta desde hace mucho tiempo y me parece que la muerte de Grondona fue una circunstancia que no creo que haya acelerado nada. Iba a ocurrir, además, Grondona, nosotros en la revista Uncaño, en el número uno o dos de la revista Uncaño, cuando salió en el 2005, si no me equivoco, teníamos una sección que se dedicaba a fantasear un poco. Y la primera nota grande de fantasía fue el día que Grondona murió, o sea, lo matamos en el 2005. Y contábamos un poco esto, que iba a seguir todo igual, porque él había dejado a nada la estructura del AFA. La estructura del AFA se sigue moviendo así. La AFA es poder concentrado en la calle Viamonte y desde ahí todos ir a tomar de la teta. Y, por supuesto, quien tiene la teta maneja a los demás. Digamos, hasta que ese sistema no llegue una nueva corriente dirigencial que diga, bueno, esto se terminó, no se maneja más así. Y un tema es el dinero que va del Estado, que precisamente una deuda que tenemos, digo, los que apoyamos a este gobierno, es reclamar que el Estado tenga otro tipo de supervisión sobre ese dinero. Porque el dinero va a la AFA y la AFA repartía. Entonces, si vos, AFA reparte, claro, ¿quién maneja la AFA? El presidente de AFA. Grondona tenía ese poder y así controlaba a los clubes. El famoso tema de abrir los cajones para ver de qué club sos. Atlanta, estoy mal. A ver, Atlanta, la carpeta de Atlanta. A ver, Atlanta debe tanto. Claro, con las deudas... Y vos que decís, para mí el gobierno, casi vanidoso suena querer jugar a este lugar, pero para mí el gobierno peca un poco de inocente en la situación del fútbol para todos porque claramente Grondona se casa con el gobierno porque combino, no porque lo quiera. En el momento deja torneos para pasar con el gobierno y después según las escucha, según todo lo que pasó, un tipo como Bursaco sigue igual manejando todo con el mismo poder y con las mismas maneras que cuando manejaba todos los torneos. Y eso es un poco porque el gobierno lo deja a Grondona seguir, no se mete, o sea, solo le da la plata y lo deja. Quizás no entiende la manera de poder blanquear un poco toda esa situación. Sí, porque creo que el gobierno también aprendió a los cachetazos algunas cosas y esta es una en la que espero que los cachetazos hayan servido también para aprender. A mí no me gustó nada, y creo que a muchos no les gustó nada, que se resolviera fútbol para todos, que era un gran triunfo democrático, pero que el primer relator de fútbol para todos haya sido Marcelo Araujo. Sí, era algo, no sé. Algo nos revolvía las tripas y muchas cosas más. No, porque en algunas cosas parecía que había avanzado y en otras escuchabas y volvía todo para atrás. ¿Puede ser una manera, a partir del gobierno y a partir de algunas de las cosas que salen en las escuchas también? ¿Puede ser, quizás es más largo y todo, pero una de las maneras puede ser darle más protagonismo a los clubes? Digo, por ejemplo, si la guita de fútbol para todos, en lugar de pasar por la AFA, fuera directamente como pasa en algunos fútbol de afuera, ¿no? Directamente a los clubes y que se manejen, viste que en una de las escuchas estaba el tema de los derechos de la play, que en otros lugares lo tenían los clubes de derechos y Grondona no, la quería él y después veo cómo la reparto. Digo, si los clubes manejaran, después se tendría que hacer cada club cargo con sus socios de los quilombos que hacen, ¿no? Pero sería una manera de empezar o no, o no. Pero esa es la primera solución para todo en la vida, creo, y sobre todo en estas cuestiones que nos afectan de política, deporte, política deportiva, es la democracia. Entonces, mientras más democracia hay, mejor andan las cosas. Digo, todos critican, bueno, la democracia, esto, lo otro, son las excepciones que confirman la regla. Pero digo, está demostrado que en la vida democrática, sea el rubro que elijamos, y la democracia es lo que mejor ayuda a resolver los temas. Y la democracia se soluciona con más, abriendo más. Mientras más abrís y mientras más democratizás, por eso cuando se reclama la democratización de la justicia, que no significa otra cosa que algún día podamos votar y decir, bueno, este no va, este no va más, lo voto, lo saco. Digo, lo mismo tiene que pasar en el tema del fútbol y del deporte, ¿no? Porque es un tema general del deporte, pero en el fútbol también, digo, ya es hora de que los clubes tengan ese peso que deberían tener, ¿no? Teniendo en cuenta de esto, en Chile, hoy lo hablábamos un poco con Fede en la radio también, en Chile está diferenciado, en Chile está la Federación de Fútbol Chilena y está la Liga de Fútbol Chilena. Es decir, que por un lado está la Federación y por otro lado está la Liga de Fútbol. La que maneja toda es la Federación. No, porque tiene cierta autonomía con cuestiones como esta, por ejemplo. Que no sea un filtro siempre, en España pasa, que no sea un filtro siempre de la asociación, digamos. Sí, habrá que ver. Sí, sí, habrá que ver y por esto, digo, nosotros también podemos armar recetas como periodistas, digo, pero me parece que ese rol de una vez por todas lo tienen que empezar a jugar alguna juventud dirigencial que esperemos que aparezca, cada tanto aparece alguien, y uno dice, uff, cantero con el tema de la violencia. Uno dijo, la mayoría creo, de los periodistas, que bueno, uno, uno lo pareció bueno. Pero cómo le dieron vuelta a la espalda a todos, también al toque. Nadie lo apoyó, tuvo que conceder, terminó pactando. Sí, fue mal en lo deportivo que eso manda. El presidente terminó peor que antes. El Bote Álvaro le dijo que se quiere presentar a las próximas elecciones y yo ya lo había dicho. Y es lo único que le queda. Hoy lo confirmó. Increíble. Y en ese contexto también algo que creo que viene por delante, que pasó en el último tiempo de Grondona. De hecho, nosotros en breve tiempo estaremos publicando un informe que seguramente sea en Cueme con el Gato o Cabilia, que tiene que ver con el AFA Plus y todo lo que pasó con Grondona en ese último año y que viene por delante con AFA Plus, que es mucho más complicado y mucho más doloroso que todo lo que ya vivimos y que estamos viendo. Que era el Grondona que se sentía solo, porque esos dirigentes que lo sentían acompañar o que le brindaban un apoyo, por detrás no y querían defender. Y el AFA Plus les sacaba eso. El AFA Plus les sacaba el único negocio que tenían los dirigentes que era el manejo de las entradas y la venta de las entradas. Por eso todos y las últimas declaraciones de Grondona eran me siento debilitado o en realidad los mandaba a todo el cruce a la pelea porque no sentía el apoyo de los dirigentes. Claro, es que les sacaban la caja. Dirigentes que hoy por hoy en el fútbol argentino por lo único que se preocupan es por tener el dinero porque tienen un grave problema puertas hacia adentro con las cuentas que tienen que pagar por los negocios propios que deben hacer y encima por lo que deben sustentar de las barras que tienen cada uno de sus clubes. Entonces la discusión, si no están preparados, primero como sociedad ideológicamente, qué se debe y qué no y qué está penado porque en este fútbol argentino es todo muy injusto, me parece que para adelante en esa democracia que se piensa que manejen los clubes, me parece que no tenemos la dirigencia que pueda manejarlo para que todos tengan un andar parejo, me parece que es mucho más desnivelado que lo que tenemos hoy por hoy. Pablo, decías recién Cantero, qué otro, nombrame dirigente que vos digas, bueno, ve algo porque así como vos dijiste, vino el fútbol para todos y relata Araujo, vos ve los próximos nombres. Bueno, la aparición del presidente actual de San Lorenzo abrió por sus palabras, por no sé, un estilo que parecía distinto. Hablar de Lámenz, muy aparejado con Teneri, son lo mismo. Sí, digo, no sé, la palabra de Lámenz parecía, por eso dije parecía y lo corría a ese tiempo verbal, porque después finalmente terminaron todos, digamos, avalando este sistema, pero hace falta alguien, un dirigente, uno que diga, bueno, miren, en el fútbol argentino hay que cambiar estructuralmente esto, esto y esto, la reglamentación de la AFA, hay que cambiar el sistema de ingreso del dinero de fútbol para todos, tenemos que ponernos firmes con el tema de los representantes, las triangulaciones, etcétera, es decir, alguien que venga con un proyecto de transformación y casi diría de revolución de la organización del fútbol argentino. Y eso debería hacerse ya, digamos, con un consentimiento general, antes de las elecciones. Que uno lo pueda hacer, pero se lo apoya. Ahora, es difícil que surja de la noche a la mañana lo que sí, como vos decís, esto que está ocurriendo, parecería que podría generar esto. Ahora, no vamos a poder hacerlo nosotros, va a tener que aparecer alguien. Lo que pasa es que otra de las opciones es que se meta directamente el gobierno, como se dice ahora, con Echegaray, y eso también es muy discutible. Aparte, FIFA en eso es muy tajante. Al toque te dicen, no, te desafilian. Salvo que se cambie el estatuto. A no ser que se te encuentre la manera de cambiar el estatuto. Claro, no, te desafilan, claro. Claro. ¿Cómo ves esa pata, esa manera? ¿Pero por qué? Porque por el tema de una... Echegaray como candidato presidente de AFA. Ah, bueno, pero ahí, ¿cuál sería el motivo por el cual la FIFA... No, es que no tiene la antigüedad como dirigente de clubes para poder presentar selecciones. Ah, bueno, pero ahí hay un tema, por eso, estatutario. Claro, por eso, debería cambiarse el estatuto de AFA, lo similar que sucede con Tinelli, por ejemplo. Lo que la FIFA no permite es una intervención, o sea, que el gobierno cope... Lo que pasa es que en cuanto se habló de eso, obviamente, los medios que están en contra del gobierno, lo primero que hable es meter la palabra intervención para que haga ruido. Sí, no, pero no va a haber intervención, digo, para que ocurra una intervención en la Argentina de una entidad privada, tiene que ocurrir una catástrofe. La Argentina no está, digamos, el Estado argentino no está interviniendo las empresas como para decir, porque en definitiva, la AFA, que a todos nos parece por nuestra pasión futbolera, pareciera una cuestión pública, la AFA es una cuestión privada. La AFA es una asociación civil privada, la maneja de sus socios, igual que los clubes. Entonces, no hay intervenciones estatales, puede haber intervenciones judiciales... Pero es verdad, nosotros lo sentimos propias, como, ¿no? Claro, sí, 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 para nosotros es el Estado. Claro, con las tradiciones de la AFA, con las tradiciones del Estado, es lo mismo. Pero no, no, yo apuesto a que, qué sé yo, a que todo esto va a generar, no sé, lentamente, por eso digo no de la noche a la mañana, pero que lentamente aparezca un vicepresidente, un presidente que diga que hay que formar una buena lista. O sea, pensaba el de Danus y después alguien muere... Parecía, ¿no? Parecía, ¿no? Y ahora, bueno, con ese diálogo... Después lo escuchás en... Y ya, como que se te baja. Lo que pasa es que también, justamente, los que... La subordinación al grondonismo es tremenda. Y lo que pasa es que, ¿quién puede saber de eso? El tono con el que le hablaba, ¿no? Lo que pasa es que los que te hablaban bien de Marón te decían eso, que podía hacer una buena transición porque tenía como el aire nuevo y a la vez manejaba el grondonismo, digamos. Sabía cómo, sabía qué cambiar y qué no en una cosa de transición. Pero cuando escuchás era... Igual, si lo escuchás es muy llamativo, hasta el propio Vilar de ayer, el propio Sergio Marchi, el respeto, casi miedo, casi. ¿Por eso cuando se decía Don Julio? Era Don Julio y le hablaban como, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Habla tal, ¿viste? Como... Eso ya me lo enseñó a ser. Eso ya no, sí. Y estamos hablando de tipos importantes. Vos decís, Vilar de a uno pensaba que le decía, acá es de Julio, escucháme. Y viste, o Marchi diciendo, no, no, no. Igual es el que más... Sí, de más confianza. Este es el que más confianza tiene. Pero viste que en un momento le dice, Julio, le dice, ¿pero por qué? Y Vilar de ayer, no, bueno, no. Era una cosa... Es que era un tipo que metía... Bueno, ustedes con la revista Un Caño fueron duros, como hacía mucho que no se era con él. Ya no sabíamos qué poner. Bueno, ya no sabíamos qué poner. Lo pusimos desnudo, con el culo al aire, arriba de un bidet, lo matamos. ¿Tuvieron alguna vuelta? En un momento decíamos, che, no... Les tocó cruzárselo, digamos. Se cruzó con algunos periodistas que se sabían. ¿Tuvieron alguna vuelta de Grondona de todas estas situaciones o no? No, no, sabíamos. Hubo una entrevista inclusive, pero... No, no, sabíamos que tenía ese traje de avianto. Yo creo que era el todo pasa, no importaba. Ese todo pasa no era joda, no era chiste, era un sistema de gobierno que lo había impuesto y que le había funcionado perfecto. Y entonces, claro, el tipo hizo eso y gobernó así. Me acordé, porque obviamente la consumía y conozco a muchos de los que laburaban así, les tengo cariño. ¿Cómo está el proyecto Uncaño? Por un momento habían derivado a lo digital. Está en digital y con la idea, bueno, de sostenerlo ahí y ver si algún día podemos volver al papel. Tiene buena recepción en Twitter también. Sí, 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 está bueno ahí. Pero bueno, obviamente que no es lo mismo. Pero bueno, haremos lo posible y lo imposible para ver si volvemos. Es que es un buen lugar. Nosotros, digo, somos de la generación que sigue añorando el papel. Totalmente. Pero ahí es un lugar impresionante y creo yo que... No digo que no lo necesite al papel, pero es importantísimo. No, no, y ojalá también en digital se pueda hacer muchas cosas. Mirá, acá la Facultad de Periodismo de La Plata que tiene la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, que ha sido la verdad un ejemplo para el país que una universidad pública decida en un campo en el que la universidad pública medio había abandonado el tema del periodismo deportivo. No, nunca lo había tomado en cuenta. Y ahora la Universidad, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, está haciendo este año por primera vez, está haciendo una especie de posgrado en periodismo deportivo para probar, y tuvo por suerte buena aceptación, se anotaron muchos chicos y chicas, para probar e imitar a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Periodismo y hacer en la UBA también la Tecnicatura o algo por el estilo en periodismo deportivo. Y esto creo que le va a venir muy bien, porque me parece que las facultades, las universidades abren mucho más la cabeza, me parece que los institutos terciarios se preocupan más por, bueno... Lo que pasa es que antes el periodismo deportivo, vos lo sabes mejor que nadie, se prendían las redacciones, después abrió el juego Deportea, muy buenamente, y después empezaron a haber centros de adoctrinamiento, pero esos eran centros de adoctrinamiento, eran lugares a donde uno iba a aprender lo que había que decir para laburar con esa persona, que la nombró él, por las dudas. Pero después, la cuestión de dónde estudiar el periodismo deportivo, a ustedes más de una vez yo los jodía con que los admiraba, digamos, tener la posibilidad de estudiarlo en una universidad, o sea que es una buena noticia que la UBA haya copiado a la de La Plata porque abre el juego, como decís vos, está claro. Sí, sí, seguro, porque la universidad te da herramientas, digo, nosotros damos periodismo e investigación y les decimos, miren, así se hace una nota para utilizar las distintas leyes de acceso a la información que hay que sirven para pedir información pública y privada. Y ponemos como ejemplo, los clubes, ustedes pueden ir mañana a la mesa de entrada de un club con una nota y decir, quiero los balances, y si no se la dan, van a un juez, se quejan y el juez tiene la obligación por aplicación de la ley de exigirle los balances, que es el contrato de un jugador, etcétera. Digo, eso es lo que, obvio, hay que empezar a hacerlo. Hacerlo, claro. Hay que empezar a hacerlo, así como la periodista de La Nación, que nos duele que haya sido una periodista de La Nación, la que el año pasado obtuvo un fallo de un juez que le condenó al Estado a que le diera a esta periodista la información sobre los contratos entre la productora de Diego Birs y la televisión pública. Digo, está bien lo que hizo, está muy bien lo que hizo. Lo que duele es que el ejemplo que tengamos que nombrar es la periodista del diario La Nación, lo tendríamos que haber hecho de a miles nosotros, pidiendo información de muchas empresas privadas y públicas. Pero bueno, todo esto hay que aprenderlo y llevarlo adelante. Bueno, nos quedamos sin programa y obviamente de fútbol casi ni hablamos, digo, de fútbol de la pelotita, ¿no? Pero era la idea poder charlar contigo, Pablo. Mientras hablábamos, la gente pudo ir viendo algunas tapas de algunos de los libros, también algunas tapas de un caño, lugares en los que escribe Pablo. El último libro que sacaste es el... El juicio que no se vio sobre el juicio a las juntas, que se están cumpliendo 30 años de aquel juicio histórico. Recordemos también que Pablo ha tenido una gran tarea como abogado en los juicios, defensor de los derechos humanos también, aparte del periodismo deportivo. ¿Y sobre fútbol? ¿Cuál es el último libro que anda dando vueltas allí que se pueda buscar? No, no, el que hice sobre el Mundial 78 fue y... No, no, la verdad de fútbol quedó ahí, quedó ahí con ese libro. Vamos por un caño entonces. ¿Mañana Argentina-Paraguay, Pablo? No, creo que Argentina, sin dudas. No me gusta a nadie, creo que le gusta hacer pronósticos de números y eso, pero decir que no es favorito a Argentina sería una torpeza periodística. Para todo esto que vos hablás de que todos queremos, ¿no? Que haya como una refundación, que se logre quizás mejorar un poco lo que está pasando con el fútbol argentino. ¿Conviene que al fútbol argentino le vaya bien o que le vaya mal? Porque viste que a veces los buenos resultados tapan todo, dicen. Entonces quizás con la selección fracasando también hay más ganas de arreglar las cosas. Hay más enojo. Es poco popular lo que estoy diciendo, pero... Sí, sí, no ha pasado mucho en la Argentina, ¿no? Porque los fracasos deportivos, los que tenemos de mundiales, ¿no? Esos fracasos que uno contabiliza, no generaron grandes trampolones. El peor no cambió nada, Miguel se siguió. Sí, sí, por eso no generaron. Así que ahí creo que en el fútbol no se arregla... Los resultados no van a cambiar el panorama ni para bien. Entonces Argentina, campeón de la Copa América, carajo, con Messi haciendo ocho goles en los dos partidos que quedan. Argentina, Argentina. Copa América que Chile le está ganando 2 a 1 a Perú. Perú había empatado con uno menos. Gol de Cali Medel en contra. Y Vargas con un golazo, por lo que leemos en las redes sociales, 2 a 1 Chile. Vamos, Vargas todavía, que el otro día a mí tiene tatuado a Air Jordan. Acá me resultó extraño, es un pibe joven, ¿no? Digo, cómo... Pero se ve que lo admirará por algo. Luego, señores, nos vamos despidiendo el próximo lunes. Esperemos, hablando de una Argentina con un buen resultado al final. Vamos a estar de vuelta aquí en Futbolitis. Se quedan con el dueño de las noticias, el señor Martín Castro y todo su equipo, aquí en QM, el canal de los 15 millones de bonaerenses. Gracias, Pablo. Un gusto, de verdad, chicos. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta el lunes. Nos vemos. Chau, chau. Esos son irresponsables, esos son de lo peor, como hienas muertas de hambre, con estilo y buen control, son pesados muy salvajes. Chau, chau. Chau, chau.